Esperemos que pasemos una grada revelada. Creo que así va a ser. Vamos a aportar cada uno a nuestro bonito de arena. ¿Vale? Vamos a cantarles de todo. Fumbitas, sevillanas, baladas, en fin, etc. ¿Vale? Y si cada uno aportamos nuestro bonito de arena, vamos a pasar una gran noche. Sin duda. ¿Eh? Que a lo largo de la noche sea un éxito de sus precedentes. Va a comenzar mi compañero. Diego Haciendo un bello tema. De su puti letra. Un tema que lleva un mensaje lleno de amor. Precioso. Y luego pues, vuelvo a reiterar. Haremos de todo con un cotija. Si hay alguna bendición, pasan por aquí. ¿Eh? Y les complaceremos con muchísimo cariño. ¿Vale? Bienvenidos. Gracias, amigos. Gracias. 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 No me lo esperaba, tanto como la quería y que me lo dañara Lo que la sentía mía, por el amor que me traba Listo si caí, a la heras que maté ¿Por qué te fuiste? Ya que quise, como hoy te amaba Y en el silencio de mi alma, te merecidió Ya que me lleve a mi tiro, pienso de ver Y esperando, esperando, y esperando a que vuelva Si me mata, ando, y me ahoga la pena Me necesito a mi lado, me necesito no verla Y esperando, esperando, y esperando a que vuelva Si me mata, ando, y me ahoga la pena Me necesito a mi lado, me necesito no verla Cuida, abrigo Cuida, abrigo Recuérdame, como el que más te quiso, llené de esta vida Tú fuiste la princesa, y yo en tu tribo Tú fuiste la princesa, y yo en tu tribo Bendito de tu amor, esperando tu cariño ¿Por qué te fuiste? Si ahora me quise, como hoy te amaba Y en el silencio de mi alma, te merecidió Ya que me duele a mi tiro, pienso de ver Y esperando, esperando, y esperando a que vuelva Si me mata, ando, y me ahoga la pena Me necesito a mi lado, me necesito no verla Y esperando, esperando, y esperando a que vuelva Si me mata, ando, y me ahoga la pena Te necesito a mi lado, te necesito no verla ¡Aplausos! 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 Bueno pues, después de este tema tan bello De mi compañero y amigo, adiós Vamos a compartir un tema a los dos De... del artista Para mí, de las voces que tenemos en Europa Él es Vicente Castro Marrita Y él en este tema quiso comparar A la luna como una mujer Venga comparación Así lleva el título Como una... mujer ¡Gracias! 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 Yo la he visto a solas con el sol haciendo el amor como una mujer que comí después Cuando todo acabó con la misma pasión lo hicieron otra vez Yo la he visto a solas con el sol haciendo el amor como una mujer que comí después Cuando todo acabó con la misma pasión lo hicieron otra vez Yo la he visto a solas con el sol haciendo el amor como una mujer que comí después cuando todo acabó con la misma pasión lo hicieron otra vez ¡Gracias! 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 Aplausos 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 Esperanza Gracias.